Yo soy la formadora de un proyecto social denominado Movimiento Rosa donde apoyamos a todas las personas de mi comunidad, ya sea que estén solos, que no tengan recursos y de esta forma la verdad me encantó contribuir con Doctor Sonrisa que de verdad es una agencia donde pues apoyan a los niños que de verdad lo necesitan y es increíble esta actividad porque vamos a estar dándoles un show a los niños ya sea de magia para que ellos se diviertan, en donde también les dimos un poco de alimentos como ya sea un quequito, les dimos un pequeño snack y de verdad que nos vamos a pasar súper súper bien ya habíamos hecho unas pequeñas actividades como lo son estas pero créeme que no hay nada más satisfactorio que ver a unos niños siendo felices ya que pues realmente se lo merecen en todos los aspectos y eso es por lo que lo hacemos, verdad, para ver la felicidad que los niños les transmite ver todo esto, ya que para eso somos nosotros, para ayudar a quienes realmente lo necesitan y sacarle una sonrisa a los niños que son el futuro de México Sí, este es un proyecto social que realmente sale desde el fondo de mi corazón yo lo quise crear por el hecho para ayudar a todas las personas porque tristemente he sido testigo de la sociedad en la que vivimos ya sean las personas que pues no tienen ayuda, verdad y ahí es donde entramos nosotros, que las apoyamos realmente con lo que podemos no podemos cambiar el mundo, verdad, pero podemos poner nuestro granito de arena y los invito a todos ustedes que me están viendo pues que apoyen un poquito a la comunidad de la manera que sea posible para así día con día avanzar y ser una mejor sociedad de la manera que sea posible